Esto es lo que me gusta Estoy tranquilo porque las oportunidades se siguen dando Yo no soy de las personas que te dicen que no y dejas de luchar Yo siempre sigo luchando y así que aquí estamos hasta ahorita, se está cumpliendo Se está cumpliendo No hay miedo a nada, que me enseñes el camino para no dejarte nunca No, no, no te vayas No, baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo Y no moriré pensando en ti siempre, baby Tú, baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo Y ya, 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 ya Tú, baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo quédate conmigo Porque si te vayas por favor, solo quédate conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!